Vámonos inmediatamente ya con los pronósticos, ¿qué le parece? Así que en pantalla, usted con lápiz y papel, yo mientras disfruto de mi peinado a los Mary Lady Paulino, usted tiene la cesteta a ganar, metros de Nueva York, Astro de Houston a ganar, metros, fíjense bien que es en el H, y los Blue Jays de Toronto también en el H a ganar, a menos el partido de los Bravos de Atlanta. Cardenales a ganar y a ganar los padres de San Diego en las grandes ligas. La cuarteta que está ahí en pantalla, metros a ganar en el H, a ganar Blue Jays de Toronto, Bravos a menos y a ganar Astro de Houston. La tripleta, la tripleta, Azulejos de Toronto a ganar, a menos nacionales y Astro de Houston a ganar. El Palé, el Palé, el Palé en pantalla, Cardenales a ganar y Padres de San Diego a ganar. Y el directo, el directo, lo tenemos ahí, metros de Nueva York a ganar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recordarle que tiene que mantener la sintonía con CDN Deportes y Pío Deportes TV, que aquí con los gurús de Pío Deportes es donde usted se entera de lo que pasó y de lo que va a pasar. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!